Lo que estamos intentando es dejar por lo menos un cierre de año con datos muy claros. Una evaluación precisa de los avances, sí, de los últimos años, pero en particular del 2024. Que nos permitieron consolidar un nuevo modelo de gestión de residuos. Que lleva mucho tiempo, que hay que trabajar mucho, que hay que dialogar con mucha cercanía con la población. Pero que hoy muestra algunos resultados que compartimos. Estamos llegando a fin de este año, en pocos días, a 126.000 familias con dos contenedores. O sea que están clasificando en casa. Ya de esas 126.000 familias, más de 70.000 también tienen compostera. O sea que generan su compost con parte de los residuos orgánicos. Hemos incorporado flota eléctrica para la recolección de materiales reciclables. Y hemos mostrado algunos resultados de ahorro. Y además de él, aquel objetivo que para nosotros también es central. Que es la disminución de lo que son los gases de efecto invernadero. Los gases que generan el calentamiento global. Estamos presentando resultados también de costos. Bueno, ¿cuánto le significa la intendencia a este cambio de modelo? Que muestra que algunas cosas que se han planteado, a veces que puede ser más caro, no lo es. En la medida que logremos una gestión eficiente y eficaz. Así que para nosotros cerrar con municipios, con empresas, con organizaciones de vecinos. Este año con datos concretos es muy importante. Para nosotros es una alegría ver como muchas de las cosas que ha venido haciendo Canelones. Hoy en otros departamentos se comienzan a realizar. Se están entregando en varios departamentos contenedores domiciliarios. Sabemos que se están comprando y entregando composteras. Este es un país muy chico. Tenemos que tener la capacidad de compartir, de aprender juntos. Y de que aquellas cosas que funcionan y que permiten una mejora en la gestión. Y una mejora en la calidad de vida de nuestro agente. Y una mejora en lo que es el desempeño ambiental. Que podamos avanzar en conjunto. Un dato, este periodo de gobierno, que es parte de lo que compartimos recién. También solamente en equipamiento invertimos más de 20 millones de dólares. Pero si miramos la amortización de esa inversión y los costos asociados. Esto le ha permitido a la Intendencia ser mucho más eficiente en el gasto que lo que era anteriormente. Los números de captación de materiales para reciclaje nos muestran por lo menos dos datos muy interesantes. Primero, que estamos logrando superar lo que son las exigencias, los lineamientos del gobierno nacional. Que fueron de captar el 30% de los envases volcados al mercado a fines del 2023. Y captar el 50% a fines del 2025. Canelones lo va a alcanzar y va a superar esa meta. Y por otro lado, hemos analizado el material que llega clasificado desde los hogares. Y vemos que el material mal clasificado es menor al 10%. Si comparamos con otras ciudades de la región o incluso del hemisferio norte. Esa cifra es muy buena. Lo que nos muestra un fuerte compromiso de la población. que creo que es el resultado de un trabajo con mucha cercanía. Como por ejemplo, más de 150 grupos de WhatsApp barriales que tenemos, que atendemos. Periódicamente que respondemos, que mandamos información. Así que los datos son importantes, pero estas cosas hay que sostenerlas. Es mucho trabajo permanente y diario para que esto se sostenga. Y que podamos mejorarlo en el futuro.